Para este desayuno voy a utilizar harina de trigo, leche, una barra de mantequilla, dos huevos, royale, una cucharadita de esencia de vainilla, azúcar glas y un poquito de aceite para la waflera. Las cantidades exactas estarán en la cajita de descripción. Primero colocaré todos los ingredientes secos y olvidé mencionarles que vamos a utilizar media cucharadita de sal molida o sal fina. Y ahora pondré las dos tazas de harina, esta es una, me ayudo bastante con estas tazas medidoras. Ahora voy a medir una cucharada de royal. Y dos cucharadas de azúcar glas. Ahora los voy a revolver todos muy bien. Y reservamos. En otro recipiente colocaré la taza y media de leche. Este está a temperatura ambiente. Aquí también agregaré los dos huevos. Y agregaré también una cucharada de esencia de vainilla. Voy a mezclar. En otro recipiente pondré la mantequilla en cubitos o en pedacitos pequeños para llevarla al microondas a derretir. Ahora integraré la leche, los huevos y la vainilla a la harina. Primero la mitad. Y me ayudaré con una batidora. Si tú no tienes batidora, puedes hacerlo perfectamente en la licuadora. Y ahora incorporaré la mantequilla derretida. Y una vez que la mezcla está tersa, sin grumos, está lista. Voy a esperar a que la guaflera caliente. Y mientras, pondré un poco de aceite. Solo por primera vez. Ya no voy a poner más. Y esta guaflera la compré en Walmart y me costó $400 pesos. Es de las más sencillas, pero realiza muy bien su función. Así que pueden buscar una que esté económica y pequeña. Así como la mía. La mía es muy pequeña. Una vez que la guaflera ya está caliente, vamos a poner la mezcla. Debe tener esta consistencia. Algo pesada, pero que todavía fluye. Y me voy a ayudar de esta tacita medidora. Para tener más control sobre lo que deposito en la guaflera. Ahora que está así, voy a empujarlo un poco a las orillas. Para que se forme bien todo el waffle. La cerramos y vamos a esperar. La cerramos y vamos a esperar. Para decorar, voy a hacerlo de una forma bastante sencilla. Y voy a poner un poquito de azúcar glas en un coladorcito. Y lo voy a espolvorear por el waffle. Y por encima pondré jarabe de maple. Y así es como queda este desayuno. Escríbanme en los comentarios si les gustan más este tipo de desayunos dulces o salados. Espero que este les haya gustado mucho. Y nosotros nos vemos hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!